Jeje, no puedes con el polasco levanto Jejeje Ah, pichele, no sé si Killer matando Espera Puto, ah Ah, guau, pa' mi verga, no puedo comer Ah, no Uy, tía, guau, tía, guau Uy, tía, guau, tía, guau Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Que me parece, eh Eeeeh Oh, profe Qué tan esto hace Kira, kira, kira Yeah Cuando le pique te vas a meter ahí Y te vas a meter en ganta a ese punto Ándale ahí, ¿viste? Ahhhh Tenía chance pa' dar vueltas Entonces que iba a venir más rápido Jejeje A ver, a ver, a ver Así, así, así Es que si le pego más fuerte me voy a pasar No te vayas Bien, no, sí Cae más lentito, o sea, tengo chance de darme la vuelta Y luego meterle bien el triplazo Eeees Eeees Uhhh Uhhh Mirá que es por la... Uhhh 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 no saque el portero Uhhh no saque el portero Uhhh no, no, no Está bien, porque no se ha huido Hemos visto ya 4 goles, ahí la pizarra, 3 a 1 Ah, muciarla, venga Muciarla, míralo Un último esfuerzo de la defensa con esta man tan cerca de marcar Sin compasiones con la pelota Coman siempre le sale Ay, güey Mira, levantaste, también ya la quería hacer Míralo Debe ser la de Coman, le va a poner Oh, hijo de largo Ah, no, pensé que sí, dijeron el ojo chido La de Coman, la de Coman La de Coman, sí Ok, toma la mano, vamos, que lleva dos, un gol yo Pasa tensión ahora, se está apagando la estrella Ya supieron, ya lo estudiaron No, tal vez sí está, tiene buena calificación, no Creo que sí estábamos viendo bien El equipo va bien, no ha tenido que esforzarse tanto Tiene un 7 No, no está mal No, no, no ha tirado No, no ha hecho asistencias No, no, no ha hecho asistencia No, 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 no ha tirado No, 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 no ha tirado Inglaterra da, inicio el segundo tiempo Inglaterra da, inicio el segundo Habistan de laân A counta Haba Jacques Bien, man, en India D respeito Durante Yajustano Jejeje Jajustano Jajustano Jaja 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 Otro problema A ver, ese punto nunca dejó de correr hacia atrás contigo Yeah, who the fuck is that? En ningún momento dejó de correr Oh, yeah, like... I mean, pues, granted, Narvi no corre tanto, pero... Todavía, like... Pero es que coman, güey, chiverja Epa, adiós, a huevo, ¿qué? Oh, güey Ay, pero... Y después coman, güey, nadie los puede agarrar, ¿para qué te tiras? Llelelelelelelelele Es la roja profe, eh... No se haga pendejito, es la roja, profe La que se hace, profe, era la roja esa Era la roja... Nosotros la sacan por menos Bueno, no la roja, pero sí la segunda... La segundamaría Ponle que no te... no le pido que le saquen la roja directa, pero sí la segunda maría ella No mames, va Pero sí, te viste muy mal, Ale se le ha escapado el valor al Bayern Mönch que desperdicio, mira el pase que acaban de entregar se viene abanderando el ataque de los suyos Coman en el último tercio de la... Penalty Penalty Penalty, que broma le mandó asco y ya se me había quitado por madre Dime cual Mira, mira Sane por Coman, op Es el Narby Ay, ven Carrera Uuuuuh, no mames No mames, como hizo ese pasito El L1 nomás lo detuve todo el tiempo creo O el L2 No te mames No te mames lo que había visto esa pintita No mames, no te mames lo que había visto esa pintura del comprobado Nice No mames, pues yo me quedo así de que verme, como verga si hiciste un día No mames, vale verme que metan bols Metiendo bols que nunca ha metido hoy I'm happy as fuck Yo creo que así se vaya mal Yo creo que así se vaya mal, es que no mames Con el L2, yo he tirado con el L1 y nada más va y tira directo Bien Le tenía, pues así para adelante Pero pues en el chip, y no Nomás, con el Left stick Pero bien, nada más diferente No iba corriendo o nada, no le puse R2, y no No, no, si, o de que, círculo y x va, de que hagas una cinta y luego el círculo otra vez Bien, no, era nomás círculo con el L1 círculo al principio Y ya El L2 maybe si era lo que al final No, ese pinche penal lo haces en ProClub y el Dragon se mea Jejeje Si wey Uuuu No le hice el L1 Jejeje Oh, es que L2 L1 Ok Ok No estoy diciendo solo L1 Y la siguiente roja, sí Y la siguiente roja, sí Eklan Ryde Narvi, para qué regañas ya te vas a sacar Jejeje ¡Sanda verde y ya no lo vamos a usar en Pixar! Coman está incansado Vamos a poner a Narvi al lado de Coman Y vamos a entrar a San Jejeje Sanda verde y ya no lo vamos a usar en Pixar Jusiala también ya está en canto Jusiala sale por Si, Lewandowski también Meteremos al arma secreta Si, va a tener que venir el Chupo Moutain Chupo Moutain A refrescar nada más para los últimos 20 minutos Si se puede Pues Ah, este Chupo Moutain va a ser un gol de media cancha Jejeje Eh Yo quiero ver el penal otra vez Jejejejeje Si, que ojalá que se haga el juego para ver la repetición de esa finche finta Porque no se Se porque se tiró pero se tiró después de la finta o No se hiciste, no se tiró Se tiró cuando le hiciste la finta y lo ya pues Te hiciste el Chupo Moutain No, no La portería está sola me va a hacer el chip, si tal le sale a veces queda en el medio pero no el que estaba mueve y mueve con molting fresco pensé que era yo yo no lo hice dos veces porque salió un rojo yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice mira y muro de izquierda dentro porque dentro le el chupo no tiene un trofo en todo y le pegue al pastor jugadón se quitó dos tres si wey era para que dijeras mami si jala de cambio siempre si hay confianza muy fácil muy fácil muy fácil y ya le habia hecho un bloqueo chido jejejeje venga bueno vamos a jugar unos vergas porque luego nos juntamos aian al arte y en su prácticamente me que hay что ha pero chilen No se regalito para el final del jugador No, no, sí, quieren que nos empaten, ojo Mr. Daman, ojo Mr. Daman, este juego quiere que nos empaten Sí, no, 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 no quiero saber de nada Bro, yo le tiré de primera, así como me la pasaste, y el vato no sé qué hizo, la pensó La pensó, le cayó de talón y rebotó para atrás Le pegó en los talones, le dio la vuelta con el tronco y la dejó para atrás Ah ¿Qué pasa si fuera muy pronto? Ah El ases ha hecho como aquí en el cóspel nano El ases lo dan dos que están pesadas ¡Gol! El ases lo dan dos que están pesadas El ases lo texbo ¿Pues dé rebotito en el aire? El ases lo dan dos que están pesadas La pone en la esquinita, joder. Ah, sí, sí, ese cómodo. Otro compa de tiran la cómoda. El del penal, el del penal. Ese no le saqué el portero. Ese tiene que verlo hasta en cámara. Oh, my God, esas... Nice. Esperen. Bueno, al full. Oh, fuck. Tiempo normal. Olen goy jed... ¿Qué si a модo? Ese tiene que verOTT... No, no, no. Mamás, anda prevalence el... Putem bebé, este mul da mour cerveza. Tío, tío, tío Aunque se hubiera aventado para ese lado todavía quedó pendejo el portero Tío, tío